Nos encontramos en el Salón de Amaris festejando el cumpleaños de Alexander y Axel, así que quédense con nosotros para ver todos los detalles. Y ahora nos encontramos con uno de los cumpleaños, con Emiliano. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Bien. Emiliano, cuéntanos, ¿cuántos años cumples? Siete. Oye, ¿y tu fiesta es de superhéroes? ¿Cuál es tu favorito? ¿Hulk? ¿Hulk? ¿Tú elegiste la temática de tu cumpleaños, los superhéroes? Sí. Emiliano, platícanos, ¿qué sientes de que ya tienes siete años y eres un niño grandote? Que ya voy a pasar a segundo. ¿Y estás feliz de tu fiesta? Sí. ¿Mucho? Mucho. Muchas gracias Emiliano, felicidades y que te diviertas en este día. Gracias. Pues seguimos con más y ahora estamos con Brenda y con Ángel, los padres de Emiliano y Axel. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué le desean a sus hijos ahora que cumplen años? Axel todavía está chiquito, pero Emiliano ya está un poquito más grande. Pues que sean muy felices, siempre les deseamos lo mejor, que los amamos y todo es con mucho amor y cariño. Sí, pues que disfruten su fiesta, que para eso pues trabajamos y ellos que correspondan, portándose bien y pues que los queremos mucho. Así es, mira Axel, qué bonito. Este, ¿cuánto tiempo se tardaron en planear esta fiesta? ¿Fue muy rápido, fue muy pronto? Pues la mera verdad fue muy rápido, yo creo en menos de ocho días fue cuando la organizamos, cuando mucho quince días, pero ya todo en ocho. Este, ¿fue idea de ustedes dos, Emiliano quería fiesta o qué fue lo que pasó? Pues más bien fue idea de él. Sí, pues fue idea de él y pues tratamos de complacerlo para que la disfrute, pues el niño chiquito que también todavía ya está empezando a disfrutar. ¿Cuántos años cumple Axel? Un año y Emiliano siete. Pues muchísimas gracias por dejarnos grabar su evento y pues que siga la fiesta con el festejo de estos dos niños. Muchas gracias a ustedes. Gracias por asistir aquí al evento, gracias. Nosotros seguimos con más. Nosotros seguimos con Graciela, la abuelita materna de Axel y. Emiliano, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes Marlene, aquí disfrutando de la fiesta de mis nietos. ¿Algún deseo que tenga para sus dos nietos ahora en su cumpleaños? Ay, pues les deseo que sigan creciendo así como están, que sean unos niños hermosos, que pues a pesar de que yo los cuido, los amo, los quiero y que siempre los voy a apoyar desde ahorita hasta que pueda. Así es, como toda buena abuela, ¿verdad? Sí, claro que sí, porque los amo, ¿verdad mi amor? ¿Que sí? Bueno, pues muchísimas gracias señora Graciela. Ándale, de nada Marlene. Seguimos con más. Estamos con las tías de Emiliano y Axel, la señora María y la señora Martina, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy contentas. Bien, muy contentas de estar aquí con los niños. ¿Qué les desean a sus sobrinos ahora que cumplen años? A lo mejor, lo mejor para ellos, mucha felicidad y que se la pasen muy bonito. También les deseamos lo mejor y que sigan siendo buenos niños como hasta ahorita, que se la pasen de lo mejor. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias, gracias. Pues que Dios los cuide mucho y que sigan cumpliendo muchos más años. Pues que sean muy felices, que se la pasen muy bien. Que la pasen muy bien y que disfruten mucho su fiesta. Ah, pues les deseo lo mejor y que se la pase bien en compañía de su familia. Que disfruten de su fiesta, ¿verdad? Que disfruten de sus familiares y de todos sus amigos que los estamos acompañando. Yo les deseo que siempre sean felices y que vivan sus niñez para siempre porque solo se vive una vez y que los quiero mucho. Nada, pues que se la pasen bien. Hoy que es su fiesta de cumpleaños y pues yo como su tío, saben que ahí tienen como un hermano para cuidarlos y para lo que se les ofrezca. Que se la pasen bien. Les deseo al bebé que cumplió un año todo lo mejor de la vida porque de aquí, de su año en adelante, cambiará su vida, todo, ¿verdad? Y del otro muchachito cumple siete años, que espero y se la pase bien con todos sus compañeritos, sus primos, sus primas y sus papás especialmente y sus tíos de parte del papá y de parte de la mamá. Pues muchas felicidades a Axel y a Emiliano y con estas imágenes de Eduardo Neri nosotros regresamos al estudio. Mi nombre es Marlene Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!